Ya que me quieres dejar posar la vida entera No, ay, Jeremy no, Jeremy, Jeremy no, Jeremy Diable, Jeremy, eso no se hace Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy hay problema, mira Mira ¿Qué? ¿Se va a ir posando de dos? ¡No! Nosotros no vamos a posar Y yo lo voy a posar yo El día que tanto espere Ay, llego Espérate, ella no me avisó que era eso hoy Yo tengo una situación mental hoy en la barriga No, no, Jeremy Imagínate tú y yo, te lo vas a tener que volar, mi amor En tu último video la gente dice que tú siempre dices en verdad En verdad, en verdad que sí Pero está bien, si me vas a comentarme el sueldo Espérate ¿Tú tienes la llave? Vamos a botar la llave Ahí, suave Ey, señores Vamos a ver, ok, así Estoy bien así ¿Estás escuchando lo que dijo Eri? ¿Qué él dijo? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me la trago? Besos de tres Mira Es que tengo un niño Saben ustedes que nadie pasa el chile Vamos Mira Yo quiero vivir mi vida Vamos a ir Vamos a ir a algunos lugares ¿Alguno? Vamos a ir a comprar ropa Es que tú eres bella Es que yo quiero a aquella Es que ya no vienen Ya no vienen Son estos tilos Exacto Es que este es más bella Gracias a todos Gracias a todos por suscribirse a mi canal De verdad que sí Cuando ustedes Cállense, estoy dando un comunicado Disculpa Cuando ustedes vean ese video, por favor, diríjanse todo a mi canal Que se llama Jeremy Vlogs Síganme Ya somos más de 100.000 suscriptores Gracias a Dios Pero vamos por la placa del millón Y suscríbanse a este canal Camila Mejía Pero sobre todo ¿Sabes de qué? Suscríbete al de Soyer ¡Esta! Y el del arquitecto Es que hay mucho Mira ¿Y cómo era que tú estabas parado? Ay Dios mío Eso tiene estabilidad Tenemos que Yumi Y que José Vamos a comprar ropa A comer Y después ¡Nyingui, nyingui! ¿Y él? ¿Yo puedo grabar? Sí ¿Yo puedo grabar? Sí ¿Y tu puerta? Andy, pero tú eres chivato ¿Qué fue? Vamos Tan bello que tú estás ¡Vámonos, vámonos! Espérate Cuando ve el video Si hubo algo No ¿Y tú sabes qué? Que no lo voy a ver editado Lo voy a ver antes Si veo algo raro mañana El video que tú vas a ver Va a ser fuerte Vamos ¿Y con amenaza? Ay, mira mi celular Tráelo, Eri Una transición Con la cabeza de Eri Porfa Es que No, vamos a hacerlo así mejor Ay, cuida con mi mano Extendo Extendo Tírame para atrás No, ahora lo haces Ay, mi madre Ahora agáchate Agáchate un poco Agáchate un poco Pero que bello Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Ay, mi madre Mira, tú me debes un hot dog El hot dog Ven, vamos a pelear el hot dog Vamos Buenas Buenas No, dame mi hot dog Que tengo hambre Era tú que me lo tenías que dar el día Y te fuiste a... Mi gente, me deben un hot dog aquí Un llamado a Carlos Durán Carlos Durán No, no quieren dar hot dog No, no cuento con él No cuento con mi hot dog Mira, Eri Ea, Ea, Ea Ya le estemos, estemos ahí Ea, 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 Ea Sube la silla, vete Y mi madre Mira, yo vengo ahora a buscar el hot dog Espérate, tú y yo estamos más Ay ¿Y cómo nos vamos a montar? Diablo, ¿quién fue que se lo bebió el juguito? Él Él viene hoy A las 7 de la noche tenemos una cita aquí ¿Cómo me monto? Mira, Eri, ven Eri, deja el relajo Eri, deja el relajo Ay, mi madre Eri Ay, Dios mío, relajando Ay, no, ay, no Ay, 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 estoy mala Mi guagua Eri, no Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, ay, no, no, no No, no, no Ven Eri Eri Espérate, Eri Ay, ay, Eri, ven Ay, Dios mío, mira todos los motos Eri Ay Eri 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 Eri, deja el relajo No, no, no Deja el relajo ya, ven, men Que me está bajando la presión Eri, dame el micro Pero parqueala Ay, Dios mío, no, no Que yo no caí Ay, ay, ay Ay, no Eri, que no Espérate, hay carro Hay carro Pueblo loco Ven acá Mira Ponlo en parking Véjate Y por qué Ay, ay, ay Yo sé manejar Pues bájate, está bien Bájate Mira donde lo dejan Para huy, antes que vengan los carros Bueno, mi gente Hablamos ahora Vamos a hacer una pequeña transición Para que se monte todo el mundo No vemos ahorita Es que en verdad, en verdad Lionel Fernández, presidente Y yo siento que Omar Fernández No es el otro Yo le hago coro ¿A Omar? Esto es un llamado a Omar Vótate Ay, si tú no hablas, ¿verdad? Porque él es político No, porque eso no conviene ¿Y cómo yo voy a dejar que se metan contigo? Es imposible, mía Ahora, si es Omar Un hombre con tanta experiencia Tanta educación Tanto dinero Ay, sí, ¿verdad? Sí ¡Pare esto, esto! Si viene una Karol G Enamora a Jeremy Yo digo Ay, Karol G Que no se metan conmigo Ay, Karol G me ve a mí ¿Qué tú le dices a Karol G, Jeremy? Es que yo le digo Mi, este me arrasó Ya de encontrar Alguien como tú Mira Realmente Realmente, mi gente Este es un video como relajante Porque yo siento como que Como Camila me amarró aquí Mi amor, espera ¿Qué le pasa? Cuida tu vocabulario No, me gustan estos videos Porque como tú me amarraste aquí Yo me imagino Y esto es para tu canal Significa que tú me tienes que comprar comida Ay, ya, pues Sí, tú te ibas a llevar a comer Pero es comida saludable No, no, no Saludable, mi amor Ay, no, no Tú nunca en tu vida Comida tan saludable La llave Ay, la llave Tú la dejaste en el reloj No, sin relajo La dejé No, de relajo De relajo La dejé, la dejé El verdadero ha posado Para 24 horas Y entonces en el C Están con relajo Aquí cierran Y esto la botan Ay, mira Camina No, pero Camina Señora, acabamos de llegar a Can Closet Jeremy va a elegir mi outfit Tiene que ponerme Stereo Bonita, coqueta Tú lo que tenías Es que buscamos un intercambio A mí hoy Es verdad Pero vamos a ver Si hay algo ahí Tú deberías poner un top Para el concierto Y la gente cree que Dice que Pero el reago Alejandro Se pone top Y nadie le dice nada Pero te lo pone a ti ¿Quién te manda? Está inventando este video Dice Ay Vámonos Bye Mi gente de verdad Qué belleza Ella me trae aquí A una tienda de mujer De mujer Hola, buenas Buenas ¿Cómo tienes que ver? Ay, mi hija ¿Estás desnuda? Ay, ay, ay Las hallamos de... Hola, hola ¿Qué es tú lo que tú te vas a llevar de aquí? Eh, eres tú que me va a cambiar Tú me tienes que sorprender Lo que tú me digas Yo me tengo que poner ¿Por qué tú sabes que yo soy de... ¿Por qué tú sabes qué encantrosa que hay de todo? Yo soy un hombre que sabe Yo sé vestir Y sé vestir la persona Ay, pero hay muchas cosas Mira... Mira a Eri, por favor Míralo Mira, eh... Ah, míralo aquí Eri, que te quiere ayudar a cambiar, amor Esta es Yo no quepa Bueno, estira Estira, pero tú estás muy Karol G, Karol G Es para allá que vamos Karol G me llamó Y ella me dijo que sí, que vayamos Ay, yo soporto Ella me dijo, va, vengan, entren Ustedes van a preguntar por mí ¿Verdad? Eso es One Side Ay Ella me dijo ¿Sabes lo que ella me dijo? ¿Sabes lo que me dijo Karol G a mí? ¿Qué te dijo? Ven y pregunta por mí en la entrada Que te va a poder... No, yo hablé con el papá Con el papá Karol G Yo hablé Ay, él, 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 él Es como el man ayer ¿Tú eres el mejor amigo de Faye? Obvio Faye Brrra, eh, eh, eh Dame algo, dame algo que él diga, Juye Faye Mor Mor, ¿qué más, pues? ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? Eh, eh, eh Mira Ella quiere salir Juye Mira, en caso de yo me puedo poner eso mañana Mira Suéltame, suéltame, te han dicho que me sueltes Suéltame para no darte Mi amor Cállate tú, por favor Mira Y como, mira, porque tú sabes que yo soy una pareja que quiero complacerte ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué tú quieres? Un outfit para el... Pero qué color Rosado, porque para Karol G que vamos Pues cógelo ahí Mira No, no, ese no Ah, pues esto es lo que te estoy diciendo No Pues déjame ver Déjame darle late, muchacho Amor Vi como que estaba cerca Mira, Eri Eri, ya, esa es para la esposa de él Voy buscando mejor los Pampers y la vaina Y la leche No, la leche se la viola Ay, disculpen ¿Cuánta edad, qué edad tenemos aquí? No, ella son mayores No, ella no es mayor, ¿no? Tú eres menor Mira, muchacha Mira, déjalo juego conmigo Me voy Ay, míralo aquí Algo así te gusta No, mijo, pero es un estiramiento allá abajo Es verdad ¿Me va? ¿No quieres que se te mangue? No, porque, Dios mío Es que ella es de latinégra Ay, Dios mío Mi gente, esto es vainilla Esto es para toda la familia Un helado de vainilla Vamos, ¿cuál es tu size? Ay, Dios mío, mira Tú eres 30, 40, 50, 60 Mira, está Karol G, Karol G No, eso está, eso está Amor platónico, amor platónico Pero mira, ¿verdad, Eri? Mira, ¿verdad? Que eso está Karol G, Karol G Eso, con un top bonito rosado arriba Ay, me abrieron Eso está de moda el plateado ahora Pero eso no te sirve, corajado ¡Míralo! ¿Por qué tú? Eso no te mata Por el vestidito ¿Por el vestidito? Pero tú entras ahí, mija ¿Es un one size? Entra, one size Mira, deja la actitudcita ahí Ok, espérate, espérate ¿Segura? Ah, pero que esto Es como si fuera un pantalón No, ella no puede Ella está en su mejor momento Ay, yo pensaba que eso era vestidito Ya, suelta eso Vamos a buscar Ay, Dios, diéreme La sielva Wendy se viste así, bien bonita No, la sielva Wendy Se está poniendo un outfit Dice que tú no la estás Ay, ella está muy desacatadita No, ella no está desacatada Ella se ha buscado Y se está queriendo ella más Ese fleco me tiene a mí nervioso Mírame, ella se está Ella, o sea, hello, ella Me olvido lo que yo iba a decir ¿Y Eri? Atiéndeme aquí Cógemelo allá Ahí está fue la faldita que la usé para el video La mujer Ey, dámelo a sielva Coge ahí, cógelo ahí Trata al revés la falda Ey, ey, ey Ay, dámelo Kika La Kika La Kika La Kika La Kika ¿Dónde está la Kika? Porque Kika Porque Kika Porque Kika Porque quiero y no lo quiero Lo veo y lo quito Ay, coge ahí Mira Estas sandalias se ven bien coquetas No, mi amor Ay, la vas a romper Ay, no Ay, no, mi amor Ahí está me la cobra No Eso me quiere Eso lo tenis No, si lo mío son aquí Esqui, esqui, esqui De verdad que me voy a poner Ayúdame, de verdad Si no hay nada Cuando dicen Dios Si Dios te manda limón y a limonada Y como no te ha mandado ropa No te va a poner nada Aquí hay demasiada ropa No, amor Yo voy como Meriel Monta Meriel Dillén Ese Meriel Dillén Pero mira La oficina de la sierva Wendy Ay, no No, no No, no Tú vas a las palabras En el concierto Ay, no No Mira Con eso no relaja No, mira Mis amigos Cristian Liza, aquí hay relevo ¿Y esto? Y no, ahí mira Ay, no, eso está chupísimo Déjame ver Entra a tu primera Que no Eso es ella que me llamó Ay, no Mira Déjame ver Aquí que están los pantalones Karol G, Karol G Mira ¿Qué te puse, tía? No, amor Que voy para el carnaval vegano Ay, sí, es verdad Ay, todavía no se acaba el carnaval Te puse más Eso acaba en diciembre Depende de las temporadas Exacto Bueno Eh, ese entonces ¿Me lo quieres llevar el pantalón? Ella me lo va a llevar el pantalón Ay, ese transparente Eso, eso con uno Ay, transparente Dalo todo Ese Con algo rosado Que tú lo quieras Ayúdame ahí, mi amor Porque tú sabes que yo Ni yo no soy de ti Pero más grande Ay, ay Y como que el baile Tiene un paso No, es que Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, ay Esa chancleta habla La de Jeremy Pregúntale algo Pregúntale algo Mi amor, ¿cómo te llamas? Huevo Ya sabes Ya sabes Mi amor, te era muy mala palabra Si me le dan a la chancleta Nos vamos a un golpe ¿Cómo se llama? Mira, ahí los accesorios ¿No te los va a llevar? Mi amor, mira El camarógrafo Dice que vamos a llevarnos eso Ay, Dios mío Mira, por eso que yo te digo Que no traigas cualquier gente A grabar Ay, no, no No se puede Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes la loma Que hay aquí No se puede Aquí hay actitud Persistencia Espérate que estoy enfermo Estoy malo de la batiga Pero el pantalón ¿Tan básica tú vas? Tan básica, mi amor Cuando yo me monte Esa es tensiones Que la mujer sabe a mí El maquillaje ¿Tú te vas a poner tensiones? Y maquillaje Yo vi ahí Y sin boleta No tengo boleta Pero voy ¿Tú no tienes boleta? No, pero voy ¿El público te va a conseguir una? Pídela Y ese video se va a subir después Por eso Pídelo hoy en Instagram ¿Y te evocándola a su crimen o no antes de grabar? Claro Sí, porque esa es manifestación Exacto, manifestando ¿Tú te lo vas a medir? A medírmelo Yo no me lo puedo medir Ah, sí No, pero Es el más grande Mírate el pantalón Tú puedes por arriba ¿Qué fue? La espalda Pero la topan a ella Y le dicen la espalda Y ella Me mira a mí Me regaña a mí Y me dice La espalda Miren Del 1 al 10 ¿Qué está el pantalón? Si está Karol G o qué Miren No, está Karol G Tú estás como que si vas a bailar con ella Sí Yo me le subo arriba En la carima Ah, aquí Recuerda que esto es un pantalón abajo Esto tiene una papaya Pero muchachos Tú sí eres freco Pero me sirve Mira Imagínate sin el pantalón Mira, respeta Respeto Mira Sin el pantalón No te mata ¿No es a ti Que te tiene que matar? Ay, está lindo ¿Por qué está para el concierto? Eso no es para salir Entonces es que ese pantalón Coge un ching de sol Y tú no te pierdes Es de noche Porque para el concierto ¿Por qué está bonito? Mujeres ¿Sí o no? Claro Porque nadie puede brillar más que yo Ahora yo, 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 yo El outfit mío Como yo te veo Es la blusa rosada Y algo corto abajo Es que hay que variar Por eso Mi amor A mí me encantan los tenis Que tú tienes No, eso ya sabe Que van con unas zapatillas ¿Qué? No, con unos tenis De los Jorland Que ya es Es porque ya usa Su tenis Jorland Fabuloso Mi amor Uno de estos Me parezco a dame Tu cosita Miren que lindo Ay, ay, ay Pero tú tienes carchis De esto Ay, sí No salgas de día Con esto Ay, sí, Jeremy Ok, ya ¿Y el top es ese? Ay, esposa Pero tú que vas a pagar ¿Quién que vas a pagar? Pues mira Me encantó El servicio Me encantó Verte midiéndote Pero no vamos Se acabó ahí No, mi amor Dile que se te dañó Ah, que se te dañó La caja de cobras Ay, yo sabía Ay, Jeremy Tú no puedes ser así Tú tienes tu agua Mi gente, yo no he comprado El mío yo Y te lo voy a pagar A ti Venga, te vas a facturar Más alto A mano te vas a facturar No, que se te dañó La máquina No, no Que no, que mañana Que no, Jeremy Venga, si así Tú lo quieres Para ir para el concerto Karol G, ¿verdad? Oye, Karol G Lo que te dice Ella mañana será Más bonito Diferente Otro día Otro ambiente Vamos, ven Ay, Jeremy Mañana más bonito Más diferente Otro ambiente ¿Quién sabe? Toma la compra, Eri Mi amor ¿Qué? Está bienvenido a la guapa Pero yo espero que tú Te abiertas 100% A mi ángel No, abiertas Se te pone ella Eri Son formas Es que Eri sabe que no ven niños Mira, pero ven Espera, ¿te gustó eso? Ay, 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 yo siento, Eri Por eso Pero ven ¿Cuál es el lado de adelante y cuál de atrás? Ese Es el de atrás. Es el de atrás. Es el de atrás. Y tú vas con eso, así en cuerda tú. Así. Y que imagínate tú con los cabellos sueltos y una trencita de la que ella se hace. Ah, porque tú vas a bailar con ella. Con ella. Horrible. Yo voy a ser bailarín. Piensa, piensa rápido. El bailarín está más bueno de ella. Mira, pero que tú miras. Y Karol G está buenísima. Ay, sí, me encanta. Tú coges sirena, sirena más. ¿Cuánto es eso en dólares? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto en dólares es eso? ¡Paga! ¡Ay, en dólares, Galefino! Gracias, muy amable. Muy amable tú eres, Toma. Mi amor, no vemos. No vuelvo más. Dame la factura, ven, que se lo tengo que mandar al contable mío. ¿Me la puedo llevar, la factura? Claro. Gracias, mi amor. Mi amor. Gracias. Así que no me vuelvas a ver tú por aquí. Ustedes saben lo que es 100 dólares en dos mierditas. No, eso no. Que tú tienes hambre, mi amor. Yo te voy a invitar a comer. Ay, a mí. Ve, uno y uno. Amémonos de corazón. Ea, ea, ea. No del labio ni de oído. Porque cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga estaremos preparados. No importa que tan mal te sientas. No. Lo importante es que estoy de pie. De pie. De pie. Vivo. Con mi familia. Viviendo. Con el amor del prójimo. Pero también del vecino. ¿Por qué? Él vive. Él vive. Reina. Él también vive. Él baila. Y goza. Pero sobre todo. Bebe. Bebe. Y mucho. Llega a gustar su diario. Bueno, vámonos. A mí me gusta esos solvos de alcohol. Es verdad. Ay, no, qué sinvergüenza. Tú no tienes hambre. Pues miren, vámonos. ¡Hay hambre! ¡Vámonos! ¡Hambre! ¡Ay, Dios, coño! ¡Hambre! ¡Es que yo tengo hambre! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es más, mira. Nos vamos. ¿Nos vemos dónde? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Espérense. Pongan eso en negro. Ahí está. Vamos a comer. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Dónde tú quieras ir? Bueno, pues vámonos donde yo quiera ir. Nos fuimos. Acá vamos de llegar a fuchar. Es así. El niño tenía hambre. Los nenes tienen hambre. Pero mira a Erick como desamparado. Míralo, míralo. Míralo aquí. Míralo. 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 La música así nos ayuda a bajar un chin. Ay, Dios mío. Mira a Jeremy. Jeremy nos respeta. El sobrito tan que no me lo vuelvo a comer. Jajajaja. 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 Ay, Dios mío. Claro, pero eso es que uno no le puede dar a una gente. Vamos a ver. Que la lleve la grúa. Ay, que ellos son de aquel lado. Amor. Son cinco minutos. Colabora. Tan bello tú. Que no. Mira que sí dijo él. Chivirico. Que ya. Míralo al que sí dijo. Pregunta a la esposa. Cuidado para que tú la usas. Mira a Erick. Mira a Erick. ¿Cómo es que se pronuncia esto aquí? Full Chucky. Full Chucky. Full Chucky. Full Chucky. Estamos aquí mi gente. Treat yourself. No me toques. No eres tú. No eres tú. No eres tú. Soy yo. Lo mejor es mirar y mirar qué haces, qué haces. Échate la culpa. Ven. Ay, tenemos un hambre. Mi amor, es que eres bonita. Es que tú eres bella. Es que tú eres bella. Es que tú eres bonita. Mi amor, mira eso. Míralo, míralo al perro, míralo al perro, míralo. Míralo. Tienes que menearlo. Ay, no. El amigo de Foketa. Que tú tienes un aspecto único. ¿Quién es el amigo? Sí. Aquí somos otro team. Ven para acá. Dame el favor hoy. Ven. Míralo aquí este moño. Camila, qué bello este. Mira. Ay, ay. Es que tú eres bonita. Es que tú eres bella. Dile que tú cantas. Yo canto. Yo soy artista. ¿Cómo dices? Y ese tenía razón. Porque yo no había... Aquí va adelante y para allá. Mi gente. Coña, pero el aire está fuerte. Yo te lo quiero. Tengo ansiedad. Yo quiero un churrasco. Ay. Mire. Ay, llérenme. Qué bueno. Es de calidad el plato. Y hay churrasco, de verdad. A veces es el plato de lo bueno. Sí, pero... Mira, el plato más caro yo quiero. Algo grandote que dé para mucha gente. Ella es el... Yo ando con caballeros. Una dama no paga. No, de verdad. Exacto. Y le hago que tú te vas a poner mañana para el concierto que él lo pagó. Ah, pues entonces. Mi amor, él no tiene boleto. Ojo por ojo, diente por diente. Oreja por oreja. Claro. Ojo por ojo. Pestaña por pestaña. Así. Ojo por ojo, diente por diente. Pestaña por pestaña. ¿Sabes? Y eso por eso. Y eso por eso. Vamos entonces. Dame una caguayana. ¿Quién pedimos? Mira, mi amor. No. Él me está hablando mucho. Sigue con tu actitud esta sola. Vamos a tener problemas. ¿Sabes qué es lo mejor? Que yo muerdo también. Me tiene una pregunta. ¿Qué es el plato más muy trabajante que yo con la mano pueda comer? Con la mano costilla. Costilla. Ay, otra es muy chile. No, yo tengo mucha cotilla. No, yo tengo mucha cotilla. Mucha cotilla. No, cotilla de aquí. Esto sí es. Yo quiero que tú me pongas así. Ay. Ay. Déjame ver. Es Noda. Es el jefe. Ay, ay, venga, venga, venga. Ay, ay, ay. 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 Los pajaritos cantan. Ay, cañajos. No. No, de nada fresco. Mira. Esto es bonito, dice la cámara. Oye. Mira, no, lo que vamos a hacer, lo que me faltaba es mucha miedo. No, lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en la cocina. En la cocina. En la cocina. En la cocina. Ay, venga, si ustedes pudieran ver la cara de ese hombre. No es mentira, muchas gracias, aquí mismo. Recomiendo en un plato que no podamos, tú sabes, para compartir los tres, los cuatro. Esta niña me posó. Es que él es muy chivirico y yo para tenerlo chequeado tengo que pasarlo. Me chapeó como, como, 100 dólares porque hizo la ropa. Y él me pone a mí, usted es machista. Él no, él no es machista. Él es dueño de este restaurante. Él es machista y no es. Ponte tú para que tengamos nosotros que salir de aquí. No. Esta no sacan del resto. Es mentira, son chicasito de ellos. Ella es chistosa. Ella es de este, no come de ahí para allá. Sí. No, tienen que pedir una hamburguesa, porque yo no quiero una de los dos, acatando una hamburguesa con los dos manos. Ay, mi madre. Y la costilla. Ok. Pero yo no como vegetales. Sin vegetales. Vamos a comer. ¿Cuál? Yo quiero algo que yo coma así con la mano. Mucho. Ay. No. Porque somos tres. Yo no puedo comer pan, yo estoy a dieta. Yo como todo menos pan. Mi amor, yo estoy a dieta cada rato. Las calitas. Aletas picantes. Eso no tiene nada de dieta. Ay. La costilla, que trae mucha, ¿verdad? Hay problemas, pero rompe la dieta una vez al año, no hace daño. Es que la rompe a ayer y antes de ayer. No importa. Entonces ellas van tres veces al año. No puedo. No, pero no hay ensalada. Sin salsalad no hay. Bueno, tú puedes comer cualquiera de las hamburguesas, pero sobre una ensalada. En vez de... Ay, no, ya la voy a romper hoy también. La voy a romperla, venga. La costilla entonces, ¿cuánta? ¿Cuánta pasta tiene un gato? Una, dos, tres, cuatro. Es que cinco, él se queda topado. Es mejor una hamburguesa. Ay, no, hay una valla como de Nacho, grandísimo. Nacho de Yautia. ¿Por qué no? Porque es de Yautia. Es de Yautia. Mira, no anda buscando un cocinero. Cocina mal. Ay, sí, cocina mal. Es para que no esté haciendo la cosa mal en la calle. No. Negativo. Eso se lo van a echar. No. Y él. Así no? Es que yo sí. Yo muendo. Bueno, mi gente. Ella pidió un agua. Yo quiero un mojito. ¿Qué pasó, mamá? A ver, pero de temprano, pídelo. Él no. ¿Cuántos años dice usted? ¿Cuántos años usted cree que yo tenga? Era un niño. ¿Cuántos? Era como 15 años. Ay, qué bello. Es que le miente así a su cara. Es que le miento. O que mientale a su espalda. Usted lo dice allá. Por ejemplo, usted parece de 10. Es la más joven soy yo. Ay, ay, ay. Mamá, tiene que... Mamá. No, pero las bromas se están saliendo de control. Muy bien. De verdad. Bueno, pero un placer verlo, de verdad. Igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Muy agradable. Bueno, mi gente. Vamos a esperar que los platos lleguen. No, antes de que los platos lleguen. Vamos a desmontar la bicicleta. Editor. Mira, coge el micrófono que te estamos hoy. Porque yo quiero verte a tu cara. Yo te quiero. No, yo no quiero ser tan intenso. Ay, coño. No te han hecho caminar. Ay, coño. Ay, yo tengo como un hambre. Mira. Ay, Dios bendiga. Mira. Ay. Oye. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Ay, qué bella! ¡Enfócamela aquí! ¡Enfócamela! ¡Esa es! ¡Qué bella, qué bella! ¿Tu nombre? ¡Anny! ¡Anny Polanco! Yo conocí a Anny que era cristiana, mi amor, y desde que salió, mi amor, de la cristianismo... Yo soy igual, yo soy igual. Sí, yo soy igual. No. Esto era igual que la tía mía, que pica por abajo. ¿Bébertela? Mira, no, pero de verdad, todas las Anny que yo he conocido, de verdad, son... Buenas, buenísimas. Entonces seguimos con el que se siente. ¿Qué se siente? Que tú me estás hablando disparate a mí, que el hueso, que lo que tiene más es lo de ahí abajo, pero la que tú preñaste no me dijo eso. El público, arriba, aquí va. ¡Ay, ay, ay! Tenemos un público inmenso hoy. Entonces, ¿qué se siente? Que tú quieras van a gloriar a Camila. Es nueva esa frase. ¿Sí? ¿Qué se siente? Que siquiera van a gloriar a Camila y que a ti ni Camila te respeta. Ey, respétame. Yo te respeto él, que no te respeta a ti. Yo sí te respeto. ¿Cuándo tú me habiste faltado te respeto? Mi amor, en todos los videos, editor, pon los videos que se ha chuleado casi. No, edición, no pongas nada, que yo sé que tú estás cansado, no trabajes tanto. ¿Quién se siente que tú tengas que inventarte palabras porque ni siquiera con la que existen puede ganarme un que se siente? ¿Qué se siente que tú eres tan 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 venado que tú te das cuenta de esto menos cuando se están chillando a tu propia mujer? No, no, no. ¿Qué se siente que tú me hablas de venado y que yo no me di cuenta, pero el que no sabe y no se da cuenta que el hijo no es de él, eres tú? ¿Qué se siente que yo por lo menos puedo creer o no que ese hijo es mío y tu hijo puede tener? No, porque ahora mismo no estamos en él, ¿no? Exacto. ¿Qué se siente que yo ando cuidándome para no tener ese tipo de inconveniente y está pensando que un hijo es mío cuando no lo es? Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Espérate, espérate. Para, tú trabaja lo que se siente, tienes que trabajar tu léxico y tus oídos, ¿sabes? Ya, déjelo ahí, puedo. Y por eso fue que te votaron de Jessica en punto. ¿Qué se siente que a mí no me votaron? Yo me fui por la puerta abierta y puedo volver cuando yo quería a ti. Sin embargo, ni te han llamado por la puerta para que entre ni para que salga. Y tú me di culpa. No, no, no. ¿Qué se siente que a mí yo tengo un contrato futuro por ahí? ¿Y qué se siente que ya yo firme el mío? El mejor, el mejor plataforma de la puerta está. ¡Ay! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mi amor, el que se siente es... No, pero puedo hablar. Es un video de YouTube completo. ¿Qué se siente que esa plataforma que tú llamas que es mejor que la que yo he estado no existe? Porque tú sabes que tú no has firmado. No, porque eso depende de la circunstancia. Bueno, ¿y qué se siente que ya se acabó el que se siente? Ya se acabó el que se siente. Ya, ya, de verdad. ¿Ahora yo quiero un que se siente? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué se siente entre las mujeres? No, no hay barot.... ¡Ay! ¡Vamame! 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 Señores ¿Qué se siente entre los empleados? ¡Venga! ¡Venga! ¡Tira tu primero! ¿Qué se siente? ¿Que me esté más hamburguesas que tú? ¡Vamame! 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 ¿Te va a dejar? ¡Oye! ¿Que se va a dejar ella? No, mi amor, eso no son polmas! ¡Tirales tuyo! Yo soy nueva, no puedo Mi amor, pues vete pa' tu caso Ven trencita, ven trencita Tan bella, que tú eres muy bella Mi amor, ¿qué se siente? Empiezo yo De nuevo, mamá ¿Qué se siente que entré de último que tú y me cien más hamburguesas? Mamá, mamá ¿Qué se siente que a mí me llegan muchísimas ofertas de trabajo y a ti solamente tienes esto? ¿Qué se siente? Espérate que esta es muy buena y con esta me voy a quedar Mi amor, asegura tu trabajo igual que ella ¡Ay, qué bello! ¿Eres una bella? Señores, se acabó el que se siente Se acabó Ay, amor divino Pronto tienes que volver Buenísimo, Gustavo ASMR ASMR Ahí va esta Tú estás peor que Carlos y Sobe Ay, mírala ahí Mírala ahí No, pues la tuya entera Guau, Dios mío, yo quiero trabajar aquí Ustedes nunca nos han comido gratis Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué fue mi hermano? Si me vuelve a poner la mano así Mi hermano, ¿qué fue? Me voy a echar libra ¿Qué fue mi hermano? Me echar libra No, ya no haga ningún paneo, ven Aquí lo que hay es hambre, pero enfoca tu un chín por lo menos Espérate, deja que enfoque No enfoque nada, no enfoque nada Eso parece que yo me enfoque Exclusivo Ya, acabó el enfoque Ya, tu enfoca mierda ¡El diablo! 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 Vengan todos los que quieran No, tampoco Vamos a hacer un kermet todito Ay, mira la cosa ¿Más para atrás? Ay, coge, coge, coge Dios mío, Jeremia ¡Ey! ¡Ey! ¿Cogiste? ¿Lo cogiste? ¿Lo cogiste? ¿Y los vecinos? Ellos Ellos Ellas ¿Montra dónde ellas? Ven A mí, no, yo puedo meterlo ¿De qué es lo que eres? Ven acá, pero pon orden ¿Pero me es así? ¿Me es así, mi hermano? ¿Está adentro? Ven, para no freñarte la tuya dos veces No No, que la tuya te la pongo un mellizo Lávate esa mano, pozo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate tú ¿Qué? Espérate, que nos estamos lavando la mano No, no Vamos así, vamos así ¡Loco! Espérate, Dios mío Loco, 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 loco Aquí en tu vida Yo la estaba ayudando a secarse la mano ¡Ey! ¡Sal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! Y tú, tú, tú estás... Mira Mira, mira, tu mamá ¿Tú crees que yo preño a la tipa de verdad? Ya, público, no me dejan cagar tú, vea Quiero cagar Párenmela, párenmela de ahí Gracias por todo, muy amables Vente de diez ¡Párenmela! ¡Ah, mira! ¡Se paró! ¡Ey! ¡Apanco! ¡Ah, pues tú caminas! Yo pensé que tú no, nada de eso ¡Gracias! ¡Ah, qué contribuyón! ¡Nos vemos! ¡A la morenita! ¡Pónganle trabajo! ¡Pónganla fregada! ¡Pónganla a cargo! ¡A un lugar sorpresa! Te quiero llevar un lugar sorpresa Espero que te guste ¿Tú lo vas a llevar a la vaina erótica, no? ¡Eh! ¿Tú lo tienes en el lugar? Pero yo no sé dónde ¿Erótica? No puede ser que tú me hiciste anoche ¡Ah, sí! Bueno, haz una transición para tu canal A ver si es verdad No, yo no me hace transiciones, Jeremy Joder, vamos a hacer a ti misma ¡Esa, mamá! ¿Y dónde? Ok, señor ¿A dónde fue que tú me trajiste? Es por aquí que se entra ¡SORPRESA! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, sorpresa! Ah, pero es una sorpresa Pero él sabe más que tú de la cabaña Esperate, no, no, no Otra cosita Los hombres vienen para el cabaña Y yo en depresión Lo que pasa es que dice Otra es la entrada ¡Mira! Espérate, espérate, espérate Hay algo Tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Cuando tú entras con mucha gente en la cabaña ¡Agáchense! Todo el mundo, ¡agáchense! ¡Bájense! Bájense, bájense, bájense Que me quedo yo ¡Ay, ay! ¿Y por qué tú me trajiste una cabaña? Mira, esa está abierta Tú sabes Es que tú tienes mucho que no, ¿no? Mi amor, pues mamá Tocco al teto aquí Métete en esa que está abierta Oye, yo jalo igualito con Camila Es que Camila es bonita Déjame ponerme al ladito Para bajar el vidrio ¡Cállate la maldita boca! Bájense, juicio Yo para adelante, juicio Porque te la vamos a llevar a mi a vos Ya, ya, ya ¿Y por qué tú me traes una cabaña? Es su magnífica Y no hay una luz o algo aquí ¡Háblen, bajito! ¡Háblen, bajito! ¡Háblen, bajito! ¡Vámonos! ¡Háblen, bajito! ¡Háblen, bajito! No, tú y yo primero Mi amor, yo no lo ven Ya tú también Es que no, por ahí A ver, él se nota que nunca ha venido Viste que yo nunca he venido Sí, que haciéndose que él está Sí A ver, niño ¿Me bajo por aquí? Oye, él no me quiere poner ahora de cabañero ¿Y cómo es esto? ¡Ahí se dañó la puerta! ¡Deja el relajo! ¡No, no abre! ¡Abre! ¡No, no abre! ¡Se dañó la puerta! ¡Abra! No, seguro tú la cerraste mal, Río No, que tiene vaina de niño seguro Hay niños que se montan aquí ¡No! ¿Y qué niño tan chiquito? ¿Qué niño tan chiquito tú monta aquí adentro? ¡No, te has asustado! ¡Ay, no, no abre! ¡Ah, ya abrió! ¡Ah, ya abrió la puerta! ¡Qué fucking sutil! ¡Ay, Dios! ¡Mírala ahí la llave! ¡Ay, esa es la llave! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Buenas! ¿Cuál es la llamada? Buenas, no, en verdad no vamos ya No, no vamos ahí, no nos gustó Igual Vamos a despedir el video, tú estás fuerte Con lo despedimos allá afuera Vamos a tomar casa, vamos a tomar casa Está bien, está bien La sorpresa se dañó Porque se acaban ya notadas de nothing De nothing No, en verdad, mi gente Y ellos, ellos, tú acabando de llegar Están tocando el baile, tú no has bajado bien el baile En el portón, y ellos están a cerrar Ay, no, o sea, ni aire prendido Vamos a terminar, vamos para el set En el set, mejor en el set Y después de ahí, adivina para dónde vamos Para dónde A mi hogar Ay, es que va a ser la fiesta El party, el party Pero gracias a Dios que no toquen allá el concierto Pero bueno, mi gente, hablamos ahora Para darle la finalización La finalización Sí Cójame el monedero Gucci Uno, eso es Gucci Me gustó Eso no hay marca Eso le gustó No tiene marca Nos fuimos Bueno, mi gente Hemos llegado, de verdad que sí Tuvimos que salir de esa cabaña Porque, ay, tenemos un camión ahí Tú lo oyes Bueno Espero que le haya gustado Ay Y la rompiste la guagua Ay, qué Mi gente, ven, vamos para acá Porque esas bullas del camión me entienden Ven, Erick No, no, no No, de verdad Hasta aquí el video de hoy Dale like, suscríbanse a los canales de los tres Cati 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 Jeremy Vlogs, Camila Mejía, Cati Y juntos somos Los Val Jordi Es que juntos somos Los El Shamborgueventa ya Juntos somos Los Los Val Jordi Cati El Soy yo Y tu Amigo Dale like, suscríbete Comenta La parte favorita Acaba La campanita de Foli Quizá cañones Nah Y el video que está ahí Tú lo viste ya Dale pa' ya Oye, está aquí Lo viste ya Y yo Y si no lo ha visto Vete a mí Déjame ver Mi amor Es que si algo Ya es que Me quieres dejar posar La vida entera No, ay Jeremy no Jeremy, Jeremy no Jeremy Diable Jeremy Eso no se hace ¿Quién te manda? Jeremy ven Quítame lo que así Jeremy ven Jeremy ven Si me compro un helado Ok ¿Me lo vas a comprar? Dale Claro que es muy fresca ¿Quieres meterte en ese cuartito? No Esa hay pila de electricidad Mi gente Bueno mi gente Hasta aquí el video Ya nosotros nos despedimos Así que Hagan todo lo que hay que hacer Suscribirse Comentar Darle like Ver los videos Activar la campanita De notificaciones Y esto es El show De Camila Jajaja Jajaja Jajaja